Me tengo visa que ya acaba para lo que está Life 99. Prácticamente no estoy vaciando de 8 autos. La radio debe cumplir 9 años, desde que el COVID no se aguanta fue. Pero es año que, el promedio de septiembre, es 9 años de la radio Life 99.9. Entonces, es una antesala para lo que está bien. Otro año que la radio debe cumplir 2 lustros, que está 10 años. El comienzo de la campaña, que ya comenzó por mes de junio, a la edad 7 de junio, un semana que la campaña comenzó cerca de Bosnán, pero para nosotros informar al pueblo, que ahora no compro, no gasto, o hacer uso de un servicio de Bosnán, no tiene chance de ganar. Y auto, que tú le miras, el dry run para atrás de aquí, en 2025 hay un día y venir con lo preto aquí, es Sunshade Life 99, y después de arriba de aquí y después de aquí. Y también se convierte en algo grande, y también se convierte en todo el brand y en el partner de aquí, junto, también regalar a alguien en la Boneiro, un bonito vehículo así, una persona vivida aquí en la Boneiro, contenta. Es la única cosa que el maestro cumple con él, para que ganen auto, el maestro está en la Boneiro. Me quiero dar la famosa, yo llamo, Buenas tardes, Carolina, Masha Cortico, también me invito a Papi a Cubo, abro por visitarnos, es campaña de famoso supermárquete fácil, cuántos años tengo que comprar en el famoso supermárquete, y botar dengue tombo lá. Cerca famoso, en cada compra de $35, por tener un lot, para participar en este sorteo aquí. Cerca nos inagí con esta costumbre, con ahora que buscamos seguro, y portas seguras en casa, auto de vida, nos está donando un bon, un poco lleno ese y tiré de un tombo lá. Túr, nuestros clientes no pagan el seguro, no acaban para este año aquí, por pasar otra semana, para ir de la luna, para no reclamar de un bon, así no apoyar y participar en el auto. Sí, cerca nos, cualquier cosa que buscamos con Andrés, cualquier servicio, botar un bolso para ganar el auto. La coxeta es fácil, una coxeta de litro, cuatro litros de torxeta, y eso es algo así. Para que sirva el auto más antes de lo posible, es que... es temporada. Este año, con la compra de 25 dólares, pueden obtener su bon, y colocar en la tómbola, para participar del bonito auto, que tenemos detrás de nosotros, y también estamos uniendo a Daily Tasty, para las personas que van a consumir a Daily Tasty, también pueden participar para el auto. La prometida, con la letman, también, y también, seguramente, me gustaría decir, la letman, también, con la representación de la papi, que tenemos que ver, que tenemos que ver, que tenemos que ver, que tenemos que ver, más bien, de la letman, y la papi. Y esta cuenta el mismo costo para Arisami. Nos ha comenzado a hacer un cliente personal, un cliente para el auto, una hipoteca personal, para que haya dos vouchers, dos vouchers para que haya una tira de puzón, o si no hay una cuenta personal corriente en el SPAR, o uno de nuestros productos de seguro, lo recibe un voucher. Esto es válido, tengo 31 de agosto. Bueno, de parte de Ackermans, tu reino que compró un auto nuevo con nosotros, te recibió cinco lotes. Para parte de servicio grande, con el Roto Bird, te recibió dos lotes. Y el Roto Bird, te recibió un lot. De manera que nosotros lo explica el semana pasada, tu eres cliente con la aplicación de 31 de mayo, y tienes un tremendo auto show. ¿Vos hay un caro show aquí para tu recortar? Correcto, correcto. ¡Wow! Un cifra opinar aquí. Tú eres persona en el TAMBE, y acabas de caer dentro de la campaña, para donde no, los decanadores seguros, y a Mayunday Venu 2025, Phantom Black. FUNDACIÓN WEG, NUMOR BONEIRO, su lema de una aplicación en nuestra comunidad, pero también no te pierdas, tú eres tu ganas, de cualquier forma que estás, y sin tener un buyback de nuestra comunidad. Una manera también que no nos pierdas, la campaña que nos está organizando, entre otras, una de las 99. Esa que tu cliente, que compra un número de 26 puntos de compra. Si no ganas, suerte no a tocar, no puedes dar la información, para atrás de Ebon, con nuestra visa, la buena paredo, te dar de uno de la zona de 26 puntos de compra, y una chance pagando, y un auto-tame, manera de que se sienta dos días a cabo. La única cosa que tengo que hacer, es comprar una pieza, en el valor de 35 dólares, y lo voy a un lot, para arriba. Vamos a sacar de 5 semifinalistas de cash, de 5 créditos, y de 10 en nuestro saco, es un... Es finalista de nada. ¡Wow! La compra de tres lunes, para botar arriba, y volver a la... más volver a la semana, cerca del Tour, más chance botín, en el día 7 de septiembre, nuestro beijá, es ganador de Ayunday Venu, 2025, con la parte de Mignan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!